¿Te volea? Nah, Crespo va con la minga fuera, tío. Para un descuento. Nada más, chicos. Espero que os mole el vídeo. Déjame decir quién es. Ahora lo enseño, hombre. Hernán. Crespo. Vamos a ver qué tal va. El equipo está bastante potente. Van Basten se viene para la semana que viene. Este resumen de FUT Champions estará bien, ¿no? Porque es nueva formación. Tenemos a Curtis Jones. Tenemos a Crespo Super Prime. Con unos stats bastante... Bueno, la verdad que tiene unos stats muy buenos, tío. A ver cómo gira, que no sé yo. Un 84 que mide. Y luego Yuri, ¿no? Que es una carta muy interesante, que subirá dos puntos en caso de que el Aleti deje la portería a cero en uno de los cuatro partidos que le quedan, ¿no? Porque el de ayer contó, imagino. Así que, bueno, subirá dos puntos también. Y tengo a Van Der Sar. Me sobraban monedas, pues digo, mira, voy a jugar así, ¿vale? Como veis, siete líneas de presión. Táctica que llevan los proplayers, pero ellos saben defender y yo no. Así que me van a petar el culo, imagino. Los laterales no tienen el que darse atrás. Y los mediocentros tampoco, así que, bueno. Crespo en principio por la derecha. Igual cambio a Rooney por Bruno. No sé aún cómo los voy a colocar. Últimamente el matchmaking me estaba jodiendo, ¿eh? Pero al momento empezamos bien. Hostia, pero ¿cuánta gente ataca según esta formación? ¡Madre mía! Mira, solo tengo dos atrás. Me van a reventar a las contras, tío. Uf. Bueno, eso sí llegan. Eso sí llegan a salir. Hostia, pues con los laterales ahí en plan carrileros, sin quedársela atrás. Se nota mucho, ¿eh? Es que no te pueden cubrir a tanta gente. Esta formación es para estas cosas. ¡Hernán Crespo! La bicicleta, nos vamos para atrás y golito de Hernán Crespo. Mira qué pelito. Mira a Curtis. No, a Curtis. Pues otro gol de Hernán Crespo. Pues bueno, 98 de definición. Le pega bien, ¿eh? Es que entro por todos lados, tío. ¿Cómo defiendes esto? Es que mira qué gol, tío. Cuando es 4 de ping no le doy porque me tocan portugueses, tío. No sé por qué. Ni que viviese en Galicia. ¿Qué dice este hombre? Me le voy a dar otra oportunidad. ¡Ahí está el Capi! ¡Rooney! ¡Qué llegador, tú! ¡Ay, que me marca! Werner, ¿no? No, de Bruin. Esa que era Werner. Bueno, da igual, va. Pues otro gol de Crespo. ¿Quién es mejor Crespo, Puskas? Pues bueno, de momento... Hombre. De momento... ¿Sabes lo que le tengo a los mediocentros? Bruno y Curtis. No les tengo marcaje del centro. O sea, cubran más las bandas. Gol. ¡Joder, tío! ¿Seguimos con lo de cada tiro va a ser gol o qué? Ha sido bastante jodida. O sea, yo creo que algo han tocado ahí porque no es normal el salgado. Mira, Jones. ¿Y con la zurda? Pero bueno, aquí marcan todos, tío. Fue un par de partidos y cuando llores, pues ahí hacemos la pausa. Y otro de Rooney. Madre mía, tío. Los mediocentros aquí se hinchan. Faltaría mejorar este cante. Por el cante easy. Otro más. Mira, mira, mira. Es que ya hasta nos ponemos sobradetes, tío. Me he cabreado, tío. Y he empezado a jugar de culo, tío. Me ha ganado carabellitos como los tuyos. Otro gol de Curtis. Pero bueno el fichaje, tío. Dos a seis. Buen resultado. Nunca metí tantos goles en una parte, creo. Ahí está uno con Ronaldo pelo chocho, tío. Grande. No, este ya casi mira ahí en defensa. Será un tío con suerte, ¿no? Mbappé Ronaldo. Mbappé Ronaldo y yo jugando con siete líneas de presión. Me va a reventar. De broma, así le sigo llegando bien. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte, tío! ¡Qué suerte! Tendría que haber tirado ahí, cabrón, con defecto. Hostia, mira qué regalo me ha dado. Muchas gracias, Sports. Bueno, pero te han regalado un gol. Ya, eso sí. Otro. Rooney MCO. Qué tiro tiene. Increíble. Me he acordado de memoria. ¿Crespo? ¿Crespo? ¡Crespo de cabeza! Ahí está Dark. Te lo dedico. Buah, este rival está saturadísimo, tío. Sí, sí, sí. Nada, ya ha soltado el Salmando. Otro gol de Crespo. No ha fallado un tiro, eh. Aún, tío. Y burlito que buscas. Debolea. Nada, Crespo va con la minga afuera, tío. Mira, el Rafinha nuevo ese. Con Reinier. Creo que es surdo. Neymar. Hostia, Van Dijk Totti. ¿Has terminado ahí el que iba a 6-1-7-1? ¿Lo qué? El que iba a 6-1-7-1. ¿Lo has terminado? ¡Oh, el tercer! ¡No! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esta jugada, tío? Que un extremo que ha metido dos goles. Ya si sale el de 55, flipas. Pues mira, ahí lo tienes. ¡Gol! ¡Vamos! ¡El Handicap! ¡Y gol con la zurda! ¡Qué mo le pega a Crespo, tío! A ver, ahora voy a empezar yo con los yolos, porque estoy jugando al FIFA. O sea, que ya pongo yo los gritos. ¡No! Es que va muy mal la conexión, pero muy mal, tío. Mira cómo se me va, tío. Alex, muchas gracias por ese Prime, tío. Qué buena. Lo volea. ¿Qué hace? ¿Pero he visto la volea de Ralford? ¿Qué hace, tío? Escúchame, vaya delantero. El 67 tiene mis cojones. ¡Qué buena! ¡No! ¡Ruy Patricio! ¡No, que me ha sacado Ruy Patricio, tío! Hombre, pues que lo llevo a entender, porque... No, no sé. Pues nada, tío. ¿Por qué te falló? Pues te fallo era el mano a mano, tío. Es que quiero ver si me sube el cubo, porque como no sigue en el viernes, no sé si sube. No, no sube, creo. Pues me va a hacer el Harakiri. ¡Vamos, Rashford! Bueno, 2-3, a ver si no me empato otra vez. Que no, que no, hombre, que no. Que no, que no, que no. Mira qué malvada, tío. Es que no puedo. ¡Ay, ya, vamos! No quiero rayarme, tío. ¿Un rayo? O sea, cómo se le ha sacado la resistencia, tío. La presión. Gol de rebote, pero me hizo un bloqueo de la CPU, que vamos, tío. A ver, llevo 4 partidos, los 4 de visitante y los 4 contra franceses, tío. A ver. ¡Uy, portugués! Precisamente. Pues tu güey con wifi. Un portugués con wifi me ha salido, tú. Pero unos equipos que flipas. Y de 8 partidos, pero te perdí por solo uno. ¡Gol! Y si te plantabas. Hombre, todo viene bien para Anacada que sale la próxima semana, ¿no? ¡Mira qué asistencia, Crespo! ¡Ah, métela, cabrón! ¡Pateo penalti, ¿de qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Pateo penalti! ¿Qué pasa? Si te plantabas con 250.000 monedos en primera división, tú te haré así. ¡Ah! ¡Cabrón! Joder, ni tan mal. Es que va volando, eh, que se va volando. Coño, lo he fichado. Fue el primer jugador que me... ¡JODER! ¿A dama es distro o zurdo? ¿A dama es zurdo? Menos mal que Crespo las marca todas, tío. 8 tiros a puerta del rival 2. Es que yo siempre que tengo menos posesión, siempre pierdo, tío. Me la ha movido y un mesito la ha comido. Lo valgo, tío, al... ¡Walt Smith! Sí, sí, me conté en ver raro. ¡Irolde Hernán Crespo! ¿Qué se está sacando el rabo? ¡Kamehaus! Mira, defensa del Sevilla. Que ya no tiene 87 agilidad, 71 balance. ¡Vamos, Bruno! Mira, este quiere presumir de rojos. Mira, Crespo. ¡Qué golazo, tío! ¡Vamos! ¿Cómo fue Hernán Crespo? Siete partidos, 15 goles, 4 asistencias. Yo creo que bastante bien. Primer rival. ¡Viva Vox! Con el escudo de la Real. Me la ha quitado limpia. No se lo cree ni él. ¡Wayne Rooney! ¡Golazo de Wayne Rooney! Es verdad. ¿Has visto que para entrar a oro 3? Digo, a oro 3, perdón. A top 200. Eran 24 victorias, tío. Imagínate cómo le ha ido a la gente. ¿Cómo a 2, 200? En el top 200 de Champions. Eran 24 victorias. ¿24 victorias? Mira, gol. Gol y se va. Cannavaro, Guatén. Hugo Sánchez. Con la nerfada, los skills, tío. Que no se pueden hacer bicicletas ni nada. ¡Ay! Eso se me volvió a activar mejor el regate ágil. ¡Qué golazo te he marcado! Otra vez Rooney, tío. No, no, que ayer no se le... Nada, mira. A ver, cabrón. Ayer era el... ¡Mira, Jalen! Y te digo este gol de Crespo. Menos mal que dando por culo, defendiendo es bueno, pero... Tío, lo que es jugar... Y te lo dije yo, caberá. Mira, ahí está. Primer tiro. Vamos a verlo, chicos. Chicos, no es fake, eh. No es fake, chicos. Esto no es una cámara oculta. Me ha hecho un tiro. 100% real no fake. Me ha hecho un tiro, me ha hecho un gol. Es que siempre es la misma basura, tío. En fin. A lo mejor ha sido el momento ese de cuando se ha chocado más que el L. Cuando se ha matado y se ha matado a otro. 60% de posesión, el 40% no ha hecho básicamente nada. De verdad, tengo que aprender a definir. Es que estos stats que tengo cada partido no son normales, tío. Si metes de fuera del área, te suscribes. A ver con Rooney si lo consigo. Porque no es igual que... O sea, cambia pequeños detalles, pero vamos, que por lo demás es igual, tío. ¡Buf! Ojo ese bronce para la química. Te ha sacado un apuro, tío. ¿Qué apuro? Oye, el golazo este de Crespo, ¿qué? Se merece un like, ¿eh? No, no, lo de Bruno es un espectáculo, tío. O sea, esa carta la pones de delantero, no lo hacen de... No es un regalo de paz. ¡Qué golazo! ¡Va, hostia! Bueno, está Papito con... Si va 14-0, lo va a dejar en 14-0. Name Maremapper, Rashford, Bruno... ¿Qué? ¿Dices de qué? Te pregunto, si vas 14-0, ¿seguirás un poco lo más o lo dejarías así? Pero... Obviamente que lo va a dejar en 14-0. Así que lo estoy dejando en oro 2 casi todas las semanas y los rojos son una basura, así que... Tengo el sobre de 50k al menos. Vamos, el primero para adentro. Si tú... Tu plantilla se llama FUT Champions. ¡Cruzala, tío! ¿Ves? Esta la fallo porque es Rashford, tío. ¿Cómo se fue Crespo, por fuerza ahí? El rango 80 es el oro 3. Otro que no me ha tirado a puerta, tío. Me ha marcado un gol, ¿no? Desde que estoy endirendo. Uno solo. Sí, sí, lo hicimos, por eso te digo. No... No me falles eso, desgraciado, tío. Ahí está, primer tiro del rival. Ahí está, primer tiro del rival, gol. Eh, de verdad, eh. Los que no vivís de esto, si jugáis hasta basura... Haceroslo mirar, eh. De verdad, haceroslo mirar, tío. ¡Vamos, Rashford! Y este la metes con la zurda, ¿no? Ningún sentido tiene este juego, tío. Davis en mediocampo, no sé yo. Muy pequeñino. Lo que es. Petit. Segundo tiro, segundo gol, de verdad, eh. Los huevos se me están hinchando ya, tío. Responde, Dar, responde. Ya, a ver. Ah, no, mira. Te preguntaba por si... ¿Sabes a quién fue Sérpica? Tonto es el futbolietario, tío. Tío, no sé si te he visto español, el MC. Tercer tiro, tercer gol, chicos. Yo le tiraba del cable con tres. Yo le tiraba del cable también, eh, la verdad. No sé. Joder. Yo he tirado del cable. Es que me dan ganas de tirar del cable, tío. ¿Cuándo fue el año que sacó hace dos años un fútbol estar, no? Venga, te lo dedico, Jadani. Bueno, ya estoy tranquilo, porque si me empata me voy a salir, así que... Ya no hay nada que perder. Ahora sí que estoy tranquilo. Estoy 100% zen ahora mismo. Si me empata me voy a ir del partido, así que... Vale. Pues... No pongo 5-3-2, ¿no? Porque me marco los tres goles con eso. No, no, no. Sigue igual, tío. Si te empatan así, por lo menos te empatan... Ahora sí que voy a cambiar esto. Hostia, tienes a Joe Félix de... No, no, no. Es que puse otra formación. Algo tiene, pero... Porque, a ver, obviamente el cabrón no... No enseña tácticas y demás. Pero esto que te pone... Te pone pausa en medio del partido y les ves... Ves las tácticas que llevan. Y llevaba uno de ensura en ataque. Y no sé si llevaba... Pues nada, gol. Venga, adiós. Cuatro tiros, cuatro goles. Venga, papito. Vete con tus muertos, anda. Ya está, chicos. Pues así son mis derrotas. Iba 11-0. Pues bueno. El juego dice... Este chaval va 11-0. Cada tiro que haga el rival va a ser gol. Pues me hizo cuatro tiros, cuatro goles. Me empata, pues me voy. Ala, a tomar por culo. La diferencia de tener a Mbappé arriba, tío. Ya está, ya me ha cansado, tío. Te enchufa todo ese puto muñeco de mierda, tío. Venga, 11-1 voy. Ya pasó, tío. Que se rían de otro. Yo aquí no me voy a amargar. Ya te digo yo que no. Escúchame. Pero no pongas 11-1. No puedes editar eso y poner 11 y donde el 1 poner Ea. Sí, yo. Voy 11-Ea. Ahí está. Ahí está, tío. Es que se ríen de mí el juego. Es que pasó, tío. Que me tire cuatro veces y me marque cuatro goles teniendo a Van Der Sar, el mejor portero del juego. Es que ya se ríen de mí, tío. No se enojen nomás.